Ayer se reunió el Consejo Directivo de Zapal, fue la primera sesión que tuvo después de que se conoció la emisión de esta resolución de una sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa que encontró responsable al presidente del Consejo Directivo de Zapal, a Pedro González, de tráfico de influencias. Esto después de que lo investigara la Contraloría de León, del municipio de León, y pusiera en manos del Tribunal de Justicia Administrativa, en la sala que preside el magistrado Arturo Lara Martínez, el caso de Zapal, el caso de los jacales, donde se construyó una planta de tratamiento y un sistema de drenaje que además de beneficiar a algunos pobladores rurales, cosa que está dentro de los objetivos del programa Zapal Rural, un programa de subsidio a población desprotegida, pero también benefició a quien no tiene nada de desprotegido ni de desprotección, que es el empresario Pedro González y su familia, que se hicieron beneficiarios de este subsidio en una media docena de lotes que tienen ahí en ese lugar como residencias campestres. Alfonsina Ávila estuvo en el Consejo, donde se trataron varios temas. Alfonsina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arnoldo. Bueno, efectivamente, como bien comentabas, ayer se celebró la sesión del Consejo Directivo de Zapal. Esto después de que Pedro González, su presidente, estuvo prácticamente 25 días de vacaciones, prácticamente él salió de vacaciones y el tribunal dio esta sentencia, que es la primera sentencia del nuevo sistema estatal anticorrupción, donde le comprueban un conflicto de intereses al haber aprobado estos programas del Zapal Rural hacia sus propiedades bajo la empresa, el grupo inmobiliario Pima. Bueno, ya al final, entrevistado al respecto, el presidente del Consejo dijo que no había incurrido en tal acto y que tiene un plazo de 15 días para responderle al tribunal. Él dice que no es un error ni administrativo y que la sentencia está prácticamente mal, pero podemos escuchar lo dicho de su propia voz. Me parece muy bien. Digo, aquí nadie es culpable hasta que se compruebe, pero me parece muy relevante que en su primer acto, en su primera ejecución de un proceso, el magistrado Arturo Lara Martínez, pues haya podido, como dice Pedro González, quien no es abogado, equivocarse de manera tan radical. Esto va a ser muy interesante de observar a lo largo de las próximas semanas y meses, Alfonsina. Vamos a escuchar los argumentos de Pedro González. Ya tomaré la decisión en el momento que sea adecuado, por lo pronto las cosas están enteramente igual. Tengo tiempo para recluir la sentencia. A partir del próximo miércoles, que es mañana, tengo 15 días hábiles y bueno, en cuanto no esté firme la sentencia, pues yo sigo siendo presidente. Esta sentencia prácticamente es la primera que emite el nuevo sistema estatal en materia de anticorrupción y donde evidencia que hubo este conflicto de intereses al comprobarse que usted votó tres veces a favor de este predio de dos hectáreas, que fue la comunidad del predio rústico de los jacales. ¿Qué argumento tiene usted? No, mira, Alfonsina, yo creo que ahí estás en un error. Estás haciendo un juicio. Un juicio que tiene que ser... No es lo que dice el tribunal. Ah, bueno. Eso es lo que dice el tribunal. No es lo que dice el tribunal. Tendríamos que analizarlo y precisamente yo voy a recurrir eso y en su momento el tribunal también te lo informará. Pero de ninguna manera se cometió ni siquiera un error administrativo. No tengo ninguna responsabilidad, lo digo así, tajantemente claro y obviamente que lo voy a recurrir y estamos analizando, los abogados están analizando. Yo no soy experto en la materia, pero obviamente vamos a recurrir eso. Pero por lo pronto eso no esté firme, es una primera instancia. ¿No se dice que apelarás, Pedro? Sí, definitivamente sí. Bueno, Alfonsina, yo te diré, la verdad legal al día de hoy es que el señor es responsable de un tráfico de influencias. Esa es la verdad legal. Él puede pensar lo contrario y tiene instancias de defensa y tendrá que comprobarlo. Pero lo que afirma en esta entrevista que él te da el día de ayer, bueno, pues no, no es falso. Tú no estás diciendo nada por tu cuenta, estás citando una sentencia emitida por un tribunal que además se está formulando precisamente por la necesidad que hay de combatir la impunidad terrible, esa de la que se queja Miguel Márquez también en todos lados, incluyendo en el sector público. Bueno, pues vamos a ver qué batalla legal se da. Me parece lo más interesante que recurra a Pedro González esta situación y que se vaya a todas las instancias que haya que verse para que se exhiba ampliamente cuál es el papel de estos consejos empresariales que ahora ya también intervienen en la vida de las instituciones orientándolas hacia sus intereses, ¿no? Sí, así es. Y en este punto él expresó tajantemente que no dejaría la presidencia del consejo hasta, pues, demostrar lo contrario. Bueno, sería una postura éticamente responsable, pues se ve que no conocen de ese término, no conocen de ética, pero no conocen de otras cosas, Alfonsina, porque Zapal está convertido en un verdadero desorden. Me imagino que ayer también se abordó la cuestión de estas concesiones que se hacían discrecionalmente de rebajas en las sanciones, en los adeudos a Zapal por parte de una funcionaria que, pues, ya fue cesada y que había sido protegida por la administración de Leonardo Lino y de Pedro González, ¿no? Sí, así es. Como bien comentas, justo ayer en el orden del día, el consejo directivo de Zapal votó que la dirección de atención a clientes, que anteriormente, pues, estaba encabezada por Esperanza Morales, ya no dependa directamente del consejo directivo, sino que pase a la estructura de la dirección general a través de la gerencia comercial. Es decir, anteriormente, los movimientos, comentaba la directora actual del Zapal, Angélica Casillas, estaban a disposición de 37 personas, 35 personas aproximadamente. Ellos podían hacer este tipo de descuentos y, pues, no se enteraban de a quiénes se los aplicaban. Ahora se tiene una nueva... Se antoja un esquema de mucho desorden administrativo. 35 personas pudiendo realizar bonificaciones. Así es. 35 personas que tenían derechos o tenían privilegios para entrar al sistema y hacer esta serie de descuentos, pero al final que estaban subordinados a la directora, en su momento, Esperanza Morales. Habría que recordarlo. Pues mucho poder de esta funcionaria, ¿no? Así es. Entonces, se cambia esta estructura donde la dirección de atención a clientes, pues, pasa ya a la gerencia comercial y ahora se plantean nuevos lineamientos en donde estos descuentos sí se van a poder hacer, pero en casos sumamente específicos y al final van a tener que ser avalados por dos personas, que sería el nuevo jefe de la dirección de atención a clientes y el director de facturación y cobranza. ¿Hay cambios en la estructura administrativa? ¿Angélica Casillas está llevando gente de su confianza o sigue manejando con los anteriores funcionarios de confianza, Alfonsina? Al momento no se ha dado ningún cambio. Ahorita hay un encargado de despacho en la dirección de atención a clientes hasta que, pues, la Contraloría ya concluya el proceso de investigación después de esta denuncia que se hizo en febrero de este año por los movimientos que Esperanza Morales pues descontó a cuentas de familiares, amigos, a su pareja, a sí misma e incluso a empresas del exconsajero Oscar Garza. Creo que tenemos un inserto de Angélica Casillas hablando de este tema, ¿no? Sí, así es. Vamos a escuchar a Angélica Casillas el director actual de Zapal. Anteriormente, ¿cuántas personas de la dirección de atención tenían derecho a este...? Mira, yo tengo dos listas que la verdad, yo cuando llegué estaban las listas, una me dieron de 35 personas y otra de 27 personas. O sea, ¿50 y tantas personas tenían acceso a...? No, o sea, en una... O sea, por eso, date con certeza el número, una era de 27 y después cuando estábamos revisando me dice, no, o sea, acá ya apareció otra lista de 35, pero lo que yo tengo entendido como que no estaban del total autorizadas. Entonces aquí yo le pedía licenciado Julio que nos apoyáramos y revisáramos. Y bueno, pues a lo mejor vamos a ser más estrictos y a lo mejor... ¿De qué periodo fue esta revisión de estas cuentas? ¿De estas... De tantas? De no, de las... No son... Son personas. Son personas. Son personas. Son personas. No, de cuentas, pues si ustedes lo saben, mediáticamente salió unas cuentas X y ahorita la propia Contraloría Municipal nos ha solicitado un sinfín de cuentas para revisión. En lo que nosotros vamos es un mayor control en la... Este, en el otorgamiento del descuento. O sea, ¿me atiende alguien de atención a clientes? Sí, o sea, lo atiendo yo y me firma mi jefe inmediato. Ok. Previa verificación. Antes no tenía nadie que firmar. Antes nada más yo firmaba. Ah, ok. Y ya. Sin verificar a nadie. Sí, quiero verificar a mi jefe. Y estas son las 27 personas aproximadamente que tenían facultad de hacer. Sí, porque acuérdense que tenemos este, Morelos, tenemos en Hidalgo, tenemos en Zona Centro. Ya. Entonces había un descontrol. Ah, ok. No descontrol. Había este, en el afán de tener el tiempo, el protocolo sí estaba, pero también el porcentaje era un poquito mayor dependiendo del tipo de fuga. Ahorita ya se redujo el porcentaje y tendremos que ser muy cuidadosos de los tiempos. Vaya desorden. Manejaban Zapal como la tiendita de la esquina, Alfonsina. ¿Qué dice Pedro González de todo esto? Y bueno, pues, estas modificaciones se hicieron ya a partir de esta sesión. Vamos a ver qué otras modificaciones se dan pues en este, en el marco de todas estas observaciones que tiene Zapal. una de lo que se ha hablado muchísimo sobre reformar el reglamento propio de la paramunicipal en donde en su momento el presidente interino que fue Luis Ernesto Ayala y ahora el propio alcalde Héctor López Metillana pues reconocen que sí se tiene que modificar el reglamento y pues cambiar las atribuciones que tiene el consejo. ¿Y están de acuerdo a los consejeros? Alfonsina, Pedro González habló del tema, ¿verdad? Al preguntarle del tema él dijo que desconocía este punto porque estuvo de vacaciones pero pues que será algo que tendrá que analizar el consejo. Vamos a ver cómo lo recibe el consejo. Ayer Angélica Casillas dijo que es algo que pues van a revisar y es algo que está en el tintero. Escuchemos cómo te lo frasió y cómo te lo dijo el presidente del consejo Pedro González, ¿no? Sí, claro. Quiero comentarte que estuve casi 25 días fuera del país y que eso ocasiona que todas estas reservas por parte de la directora si quieres puedes preguntarle a ella y con mucho gusto ya te resolverá Pedro, ¿para cuándo toreas tu decisión? ¿Para cuándo toreo? No, ¿para cuándo tomarías tu decisión? Ah, pues en el momento que sea fortuna ¿Cuánto tienes de plazo? No, tengo muchísimo plazo tengo 15 días hábiles para imputar después eso tendría que llevar un nuevo juicio que le puede llevar dos, tres, cuatro meses ¿Esto usted desgasta familiarmente y moralmente? Mira, no es que me desgaste no, tengo que tomar la decisión de la manera que más le convenga a mi persona y a Zapal primero a Zapal y yo lo que te quiero decir es el umbral de tiempo que hay posibilidades pues no creo que me desgaste Trino porque pues la verdad es que siempre he actuado muy bien y creo que estos cinco años y medio que le he dado a la ciudad sirviéndola pues ha sido prueba del buen trabajo que se ha hecho La directora no le comentó de esta serie de modificaciones que hacen importantes a las gerencias y que acaban de aprobar pues prácticamente todo el consejo usted incluso las aprobó Sí, mi hija sí me las comentó sí me comentó y lo hemos trabajado todos los consejeros inclusive todas las modificaciones y todos los temas se ven en comisiones y muchas comisiones ahorita en este caso hay comisiones en las que yo no estuve que suelo asistir todo siempre pero como estuve prácticamente un mes fuera pues perdí algunas comisiones pero yo estoy de acuerdo en todos los cambios que se están haciendo y por eso estoy votando afirmativamente Por último el alcalde manifestó a su llegada y también el exalcalde interino que se debe de reformar el reglamento de Zafal particularmente en la modalidad que tiene el consejo ¿Usted ya está revisando esto? No, no estoy revisando eso no sé exactamente a qué se refiere el alcalde seguramente tiene más conocimiento que yo sobre ese cambio que pertenecer Él comentaba que va a tener una reunión con usted ¿Usted ya agendó fecha? No tengo fecha agendada pero de un momento a otro el alcalde puede hablar conmigo en el momento que le guste Bueno, pues sí se fue y se desconectó totalmente Creo que no se puede querer tener atribuciones como las que Pedro González ha venido teniendo en Zafal Mira que me llama la atención que diga que le he entregado cinco años de su tiempo y de su vida a la ciudad y luego tranquilamente diga que esos 25 meses 25 días perdón que estuvo fuera no se enteró de nada Me parece que una institución como esta ya no puede manejarse de esa manera o el consejo queda en un plano meramente consultivo y hay una dirección profesional o si se va a involucrar debe hacerlo de forma responsable Alfonsina vamos a ver qué pasa con la reforma al reglamento de Zafal que entiendo que ellos mismos la habían modificado para darse más atribuciones y que ahora la idea es regresarla como estaba originalmente ¿no? Sí, que habría que recordar justo el año pasado se hicieron estas modificaciones de manera general hicieron una reforma bueno, una reestructura completa del consejo bueno, no del reglamento donde le dan estas atribuciones al consejo pero fue algo que en su momento pues no no vislumbraron ninguno de los miembros del ayuntamiento y bueno ahora vemos las consecuencias ¿no? hay una crisis total en Zapal Alfonsina derivada de la mala administración y gestión de Leonardo Lino que hace necesaria una intromisión incluso creo que desde el gobierno del estado fue necesaria para poner ahí Angélica Casillas que pide licencia a su diputación incluso pone en riesgo la posibilidad de continuar en el gabinete del próximo gobernador del gobernador electo Diego Sino donde se le ha mencionado mucho con la posibilidad de regresar a la comisión del agua con la posibilidad de ir a otras secretarías para venirse a poner orden en Zapal y su consejo y su presidente parecen andar en otra cosa y no darse cuenta de lo que está pasando además frente a un panorama tan oscuro como el que se deja sentir por la situación del zapotillo y la no solución de una nueva fuente de abasto de agua a la ciudad que le ayude a paliar los problemas que ya están en el horizonte ¿no? ya los vimos este verano con muchas colonias sin agua ¿sí? bueno se cortó la llamada ¿verdad? bueno ya estaba lo sustancial de la información esto ya era más bien una conclusión mía seguiremos atentos a lo que esté pasando en el sistema de agua potable y alcantarillado de León tanto en los temas de la coyuntura como en los temas de la planeación también que son importantes hago una pausa ¿no? ¡Gracias!